Con el uso de la cocina se nos derrama comida de las ollas y sartenes y se tapan los quemadores del gas. Si quieres que te funcionen así de bien, no te pierdas el siguiente vídeo. Aquí vemos como apenas tienen fuerza, sobre todo el quemador más grande. Para limpiar los quemadores necesitaremos un aspirador, unas llaves de vaso, estropajo y detergente, un pincel fino y un par de alfileres o agujas de diferente tamaño ya que el diámetro de los inyectores por donde pasa el gas varía. Quitamos las parrillas y los quemadores y observamos que los conductos de salida del gas están sucios y además vemos restos de bicarbonato ya que anteriormente intentamos limpiarlos con bicarbonato y vinagre de limpieza. No funcionó y empeoró las cosas. Así es que hacemos una primera pasada con el aspirador y ahora con el pincel le damos y volvemos al aspirador. Ahora fregamos todas las piezas de los quemadores, especialmente en los agujeritos por donde saldrán gas. Muy importante, apagamos la calefacción y cerramos la llave de paso del gas, ya que de otra manera podríamos tener una explosión. Elegimos la llave de vaso adecuada ya que vamos a quitar el inyector por donde pasa el gas. Lo quitamos y vemos cómo es el inyector. Por esta piececita de aquí es por donde pasa todo el gas. Y observamos que donde va colocado en la cocina está bastante sucio, con lo que repetimos operación con el pincel y aspirador. Después vamos a fregarlo. Y esto es muy importante, rascamos con un alfiler por dentro para quitar la suciedad. Una vez limpio, lo dejamos secando y repetimos la operación con los otros inyectores. ¡Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Aquí vemos cómo en el agua queda un poco de carbonilla que ya hemos eliminado. Una vez secos, los colocamos de nuevo en su posición y montamos los quemadores. Y ahora ya, es sólo cuestión de colocarlos y probar qué tal. Como se puede ver, ahora va mucho mejor que antes de limpiarlos. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, te suscribas al canal y mires mi otro contenido. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!